¡Aplausos! 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 ...tiene que ser su paguezada y el que gana se lleva diez chelas. ¡A ver, Rasta, tú primero! Rasta, al centro, modelo tú y tras. ¡Respeto ese Rasta! ¡Azáigo! 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 A ver, ¿cuál es tu gracia, Arrasta? ¿Por qué te tenemos que dar las 10 chelas? Ya, te tiene que cantar una de Bob Marley, una de Bob Marley. Te ganta las 10 chelas. Cántamela. Oye, ¿sabes con mi foto lo que este es para hablar con el tío Barrón, ahí, toda la mafia? Ya, un chiste, ¿por qué? ¡Alvin! 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 A ver, un chiste de Arrasta, por favor. A ver, chistecita de Arrasta. ¿Ves a su padre que está comiendo? A ver, un chiste de Arrasta. En el momento, en la experiencia, un médico, un cura y un poste de luz. ¿En qué? ¿En qué? El médico cura, pero no es cura. Y el cura es cura, pero no cura. ¿Y el poste? ¡Espérese, espérese, no ha terminado, Bobón, no ha terminado! ¿Y el poste? ¡Espérese! Un poco de respeto, por favor, de Arrasta. ¡Te la metes al culo, pues huevón! ¡Ah! Yo creo que Arrasta está viviendo chelas. Está en debe. No, así tiene que estar estompa para entenderlo. ¡Apága tu ponceño! ¡Apága tu ponceño! ¡Apága tu ponceño! ¡Apága tu ponceño! ¡No! ¡Apága tu ponceño! ¡Revisión de mochila, por favor! Las Águilas Negras, sigan afuera. ¡Apága tu ponceño! ¡Apága tu ponceño! ¡Perú, país de las segundas oportunidades! ¡Mimo! ¡Hasta una del mismo! ¡Ven, no te vas a bailar reggaetón! ¡Ven, no te vas a bailar reggaetón! ¡Jajaja! 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 ¡Que lindo! ¡Aprieta! Soy mimo pero no manco. ¡Vuelos! ¡Ooo! ¡Ooo~! ¡Jajaja! Ya, empezamos con una pregunta. ¿Quién es tu hijo? ¿De quién es tu hijo? De Loel. Dicen por ahí de Loel. ¡Archie! Ven acá. No te va a hacer el huevón. Esto es de la Escuela de Loel. Ya, esto va a ser un sketch doble, doble, doble. No, nada de escoba. Acá no necesitas escoba, compadre. Eso es tuya. Ya. A ver. Se lo mandan a 5-5. 5-5. 10-10. A ver, ¿dónde están los opciones de la chela? ¿Se puede 10-10? No, no, no. 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 No seas cabrón. Me diles que sí, pero... Que haganlo primero, que haganlo. Esto es de escoba. Ya. Ya, compadre, ya. Hazte tu sketch y te ganan 10 chelas cada uno. Cada uno, ¿no? No, no, no. Ya. Él se acaba de enterar que es el padre de la criatura. Empezamos de ahí. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Música maestro, por favor, para que se debatime. Apague ese güiro, por favor. Amor. Música maestro. ¡Mátalo! Ahí. Una veladita. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Así empezó la historia. ¡Mátalo! ¡Mátalo! El narico. Él hace una vez, en una pollada. ¡Mátalo! A ver, ya sale, ya sale, ya sale, ya nace, ya nace Ya nace, igualito a él Esto era un engaño Que viva la juerga Bravo A ver, le vamos a dar otra oportunidad al zorro De que replantee sus ideas, de que ordene sus ideas, su mente Que profundice El zorro va a profundizar ahora un poco Ya zorro Carretera mojada, por favor Ya, canta ¿Qué decía el público? ¿Se queda o se va? ¡Buerra miércoles! ¡Buerra! Ya, vete, vete, vete Yo creo que se va a juntar con el brazo para pagar las chelas Se acaba de llamar a Christian Meier, indignadísimo Indignadísimo está Christian Meier Dice que le va a robar el puesto Tienes 3 segundos Empieza el Estristis Música de Estristis maestro Música de Estristis Calatito el zorro señores Calatito el zorro señores En el 2007 Ya vean afuera Que descalificaba el zorro En 20 yemas Hay que trabajar un poco ese cloro Bueno si Ya 7 pero ahora Ya estas encuchinado 7 no? 7 ahora 2, 3, 4 5, 6, 6 8, 8, 9, 10 Ya se enteren Tu viste esta oportunidad A ver el siguiente disfrazado Tu dale el micrófono a alguien que consideres que podría ganarse el premio Blin blin Aburrido ya Me pongo aca y ya Paris Chilton Désela a Paris Chilton Paris Chilton Paris Chilton Acá anda No, pues fue la Universidad Católica Necesita No, pues fue la Universidad Católica No, brazo por favor Tratando de poner las pilas De un alumno De mucha experiencia En esta facultad Señores Ya tengo que poner la cota Ahí se van a meter Camiseta mojada Camiseta mojada Señores Pero con agua No se meleados Agua pero ni siquiera No se meleados 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 Ya, DJ Mándales algo ahí Para que den rienda suelta Todo lo que llevan dentro No, no, no La guerra de los fotos ¿Cuánto quiero venir? ¡Vale la mierda! A ver el pescador que despierte El murado dará 5 chelas más